...con muchas actividades deportivas, recreativas, turísticas, culturales, propuestas imperdibles en este margen de Nizón Cabrera. Muchas gracias a las autoridades que nos acompañan, pueblos criminales, referentes de instituciones de nuestro medio, gente de distintos lugares, a los medios de comunicaciones. ¡Muchísimas gracias! Estamos recibiendo también salutaciones oficiales de la Directora de Relaciones Públicas e Institucionales de la Casa de Catamarca, la Autónoma de Buenos Aires, señora Valeria Chabaleta. Quiero transmitirle a todos los santamarianos mi mensaje de afecto. La Casa de Catamarca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene sus puertas abiertas para seguir trabajando juntos, como venimos haciendo desde hace años, con la gestión del Secretario de Turismo de la Municipalidad de Santa María, el señor Claudio Averarde. Ojalá este año siga siendo así, podamos concretar muchos sueños juntos, para seguir promocionando y difundiendo a nuestra amada provincia de Catamarca. Saludos y éxito para esta temporada turística 2018. 2018, 3 de enero, Buenos Aires, Argentina, señora Valeria Chabaleta, Directora de Relaciones Públicas e Institucionales de la Casa de Catamarca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta es la fiesta, esta es la apertura turística 2018, así ya oficialmente inaugurada por el señor Intermente. Gracias, todos se van para disponibilidad, o sea, para darle...